Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy William Colmenares y bienvenidos a Mi Cocinar. El día de hoy les traigo una receta para este 15 de septiembre para celebrar las fiestas patrias. Esta receta es odiada por muchos, amada por otros. He aquí los chiles en nogada. Para esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes. Para los chiles y el relleno necesitarán 8 piezas de chile poblano, 100 gramos de cebolla blanca, 400 gramos de carne de res molida 400 gramos de carne de cerdo molida 200 gramos de manzana golden 200 gramos de pera 200 gramos de duraznos frescos 200 gramos de plátano macho maduro 150 gramos de acitrón 80 gramos de mateca de cerdo 50 gramos de azúcar blanca 50 gramos de piñones 50 gramos de pasitas Que ojo, si no te gustan te doy dos opciones. O las puedes sustituir por arándanos deshidratados O de plano las puedes quitar 50 gramos de almendras fileteadas tostadas Las cuales puedes tostar perfectamente salteando en una sartén O en el horno 5 gramos de canela molida Sal y pimienta de gusto Para la nogada necesitaremos 300 mililitros de crema ácida 200 gramos de queso crema 150 gramos de nuez de castilla pelada y remojada 200 mililitros de vino blanco 100 mililitros de jerez 80 gramos de azúcar moscado o azúcar morena 100 gramos de almendras fileteadas tostadas Sal, pimienta y nuez moscada al gusto Y para terminar la decoración Granada, desgranada y perejil picado Y ya con toda nuestra mise en place lista Vamos a ver cómo se hace Lo primero que vamos a hacer Será prender nuestra cepa al máximo Y pondremos sobre los hornillos Nuestros chiles poblanos Para que la piel se comience a quemar Me voy a ayudar de unos tenedores Para ir moviendo los chiles Y que la piel se queme de manera uniforme Tú también lo puedes hacer Con unas pinzas de cocina O si eres muy valiente Con la mano Ya que la piel de nuestros chiles Está así de quemadita Es momento de apagar el fuego Y los llevaremos a una bolsa Para que suden y sea más fácil De quitar la piel Repetiremos este procedimiento Con todos los chiles Nuestro siguiente paso Será hacer el relleno Con la estufa a fuego alto Ponemos nuestra sartén a calentar Y sobre esta añadiremos La manteca de cerdo Y esperaremos hasta que esta se funda Y tome temperatura Ya que nuestra mantequita Está a buena temperatura Será momento de añadir Nuestra cebollita Para que se empiece a citronar Añadiremos nuestro platanito macho Tenemos que estar meneando Constantemente Para cuidar que la cocción Sea totalmente homogénea Y ya que veamos Que el platanito macho Tomó un color bronceadito Por afuera Será momento de añadir Nuestra manzana golden Casi el último de la lista De frutos que tenemos He añadido el duraznillo Y seguimos moviendo Constantemente Ahora es momento de añadir Nuestra pera Y es de las últimas frutas Que tenemos en nuestra lista Es momento del rey De este platillo El acitrón Ojo Cabe recalcar Que todos los cortes De frutas y verduras Que he utilizado Para esta elaboración Están cortados En un corte francés Llamado Bruana Este corte Se caracteriza Por ser un corte milimétrico De 2x2x2 Ya que son unos cubos Muy pequeñitos Es importante Que todos nuestros cortes Sean lo más parejos Posibles Para así evitar Que nuestro platillo Contenga Pedazos De alimentos Quemados Pedazos De alimentos Cocidos Perfectamente Y pedazos De alimentos crudos Debido al tamaño Irregular De todos nuestros cortes Con mi miserable Voy a apartar Nuestros vegetales Del centro Para hacer un hueco Y poder poner La carne de cerdo Y la carne de rey Nuevamente Con mi miserable Voy a empezar A aplicar la carne Para incorporar Todos los vegetales A esta misma Y que quede Todo distribuido Correctamente No queden Pedazos de carne Gigantes Nadando por ahí Ya que logramos Incorporar correctamente Nuestros vegetales Y nuestra carne Vamos a dejar Ahí sin mover Un ratito Como un minuto O tres minutos Dependiendo De la temperatura Que tenga su sartén Y la potencia Que tenga su estufa Para que se comience A cocer nuestra carne Ojo Es importante Que aquí No puede haber términos Ya que utilizamos Carne de cerdo Y esa siempre Se tiene que consumir Bien cocida Pasado los tres minutos Es momento De volver A mezclar Para que se siga La cocción De la parte de arriba Que no estaba Totalmente En contacto Con el sartén Ya con nuestro relleno Cocido Casi en su totalidad Vamos a añadir Las cositas La almendra fileteada Y nuestros piñones Y vamos a revolver Para que se integre Muy bien Ahora es momento De añadir Nuestra azúcar Y ojalá El doctor Hugo López-Gatell No esté viendo Este video Porque no me quiero imaginar Como lo etiquetaría Ahora añadimos Canela en polvo Pimienta Para el gusto Rectificamos Que el sabor Sea de nuestro agrado Y nuestro relleno Está más que listo Yo antes veía Que la salsa Nogada Era la cosa Más difícil del mundo Pero para nada Van a ver Qué fácil es Solo tenemos que poner Todo en nuestra licuadora La crema El queso crema Nuestra nuez de castilla Nuestras almendras fileteadas Nuestra azúcar Que igual Si ustedes quieren Para que López-Gatell No nos crucifique La pueden eliminar O reducir El vino blanco Nuestro cerrés No es moscada Al gusto Pero ojo Mídanse Porque si no Esto es la diarrea Pimienta al gusto Y sal al gusto Tapamos Aseguramos Que la licuadora Este bien pica Prendemos Y vámonos A velocidad 1 Apagamos Y eso es todo En verdad Todo lo que se tiene Que hacer para la salsa Bueno No todo La voy a pasar A un bowl ¡Qué ricura! ¡Qué ricura! Con una cuchara limpia Rectificamos sabor O si Esta es la salsa La llevaré al refrigerador En lo que termino mis chiles Para que esté A una temperatura De servicio Adecuada He secado Los chiles Del microondas En donde los tenía Únicamente Para que estuvieran Un poco más calentitos Y sudaran mejor Y ahora Con ayuda de un bowl Únicamente con agua Voy a poner Los chiles aquí Y vamos a irle quitando La piel Súper fácil Con los dedos Vamos a cortar Una raya Justo por la mitad Si no quieres que tenga Nada de picante Puedes quitar Las venas Y las semillas Con muchísimo cuidado Ahora sí Este muñeco Está listo Para ser rellenado Ya tenemos listo El relleno Los chiles La nogada De señor Redby Y vamos a emplatar Tomamos nuestro chile Y con una cuchara Vamos a ir metiendo Poco a poco El relleno Sin miedo Sin pena Rellénelos bien Porque la receta Que les acabo de pasar Es exactamente Para 8 chiles Son para comer en casa Y desplatar No para vender Así que Que estén bien rellenos Por favor Una vez bien rellenos Vamos a cerrarlos Tratando de recuperar Su forma original Del chile Me gusta emplatarlo Con la abertura Hacia abajo Me gusta emplatarlo De la siguiente manera No quiero cubrir Todo mi chile Con la salsa de nogada Para que se vean Perfectamente Los colores De nuestra abertura mexicana Tengo aquí Mi salsa de nogada De chile Que fue el relleno Colocado en el plato Y vamos a respetar Verde, blanco Y el rato Y ahora solo falta cubrir Con un poco de granada Y solo como toque extra Vamos a agregar Bueno, hemos terminado Con la receta de hoy Espero les haya gustado Ok, vamos a probarlo Qué curioso Está perfecto Eso es todo por el video de hoy Si les gustó este video Si quieren ver más videitos Por aquí en el canal Les recuerdo Que se suscriben Que me siguen En Instagram En Facebook Para no meterles Haz tips y consejos Que con muchos videos Con compartidos Y por último Si quieren ver En la comunidad Comparte este video Ya que si les llega A más personas Podrán seguir aquí Haciendo lo que más amo Que es cocinar Y compartir con ustedes Además Toda la comida Que se prepara En este canal Es compartida Con gente Que se encuentra En situación de calle Esta comida Es empaquetada también En empaques Conjuntables Por lo cual Apoyamos a los sectores De la sociedad Y no estamos Contaminando A la gente Eso pues Todo por el video Nos vemos Hasta la próxima Adiós